El club de fútbol Cruz Azul sufrió una eliminación por penales ante Charlotte FC, lo que compromete significativamente su clasificación a la siguiente instancia. La participación del Cruz Azul en la Leagues Cup 2024 tuvo un inicio adverso. Tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario, el conjunto mexicano cayó en la tanda de penales frente al equipo estadounidense. ¿Qué es lo que creamos? Y creo que se adaptaron bien al campo de juego, solo quizás en algunos desplazamientos cuando queríamos jugar la bola larga, la bola al espacio, quedaban algunas cortas porque obviamente no están acostumbrados a meter el pie abajo de la bola como en una cancha de pasto natural. Pero bueno, en líneas generales creo que nos vamos con el arco en cero, hemos generado situaciones de gol y después está el sistema de competición que te lleva una tanda de penales y bueno, es una suerte verdad y no se nos pudo dar. Bueno, profesor, Alexis, de Tuden Radio. No lees muy bien a los equipos de la Liga de México en este torneo jugando con los equipos de la Liga del Exo. No sé si se puede evaluar en cuanto a nivel de fútbol en ambas ligas, pero tomando en cuenta su equipo, Carlos, que tuvo un gran partido, dominó muy bien el cuerpo en gran parte del mismo, que usted cree que perder un punto o dejar de ganar un punto en un torneo con unas reglas tan complicadas puede disfrutarle y ponerlo quizá en eliminar a su equipo. Hola, Alexis. Buenas noches. Nosotros venimos con la intención de ganar ambos partidos, entonces creo que eso no nos modifica la forma de afrontar el siguiente partido. Sabemos que tenemos que ganar y vamos a ir en búsqueda de eso. Después creo que cada partido es distinto. Obviamente estamos jugando de visitantes en la cancha del rival, en el estadio del rival. Y bueno, no sé si ahí se encuentra una explicación. Yo creo que en este caso, en este partido, más allá de alguna jugada puntual que decía en la pregunta anterior con relación a la plataforma del Cepel Sintético, creo que hemos controlado el partido y hemos sido nosotros. Si hubiésemos abierto el marcador más rápido, si hubiese dado otro partido, porque yo tenía la necesidad, si o si, de empatar. Pero no nos modifica con relación al siguiente encuentro, porque al final ganando el partido, ganaríamos el grupo. Entonces, esa es nuestra mentalidad. Profesor, Jorge Medina, no se envidia, la estación de radio de Carolina del Norte. Cuéntenos, hoy ha venido gente de muchas áreas de aquí, Carolina del Norte, siguiendo al Cruz Azul. Parece que le ha dado un nuevo ánimo a la visión del Cruz Azul, seguirlos a donde se encuentren jugando. ¿Qué saludo le manda a todos los amigos? Hola, Jorge, buenas noches. Vamos a ver, ya cuando salimos del hotel para venir acá al estadio y recibir el aliento de nuestra gente fuera del hotel ya es maravilloso. Nos hacen sentir queridos y alentados en cada conde de que nos tope jugar. Y eso habla de la grandeza del club. Sin lugar a dudas, palabras de agradecimiento, no solo el aliento, sino el afecto que nos brindaron en todo este tiempo, que hemos estado acá, hoy han venido al estadio, tuvimos contacto con ellos, nos hemos acercado a ellos para agradecerles, así que esperemos que estén presentes de vuelta a la fila del club. ¿Cómo se va a preparar ahora para el siguiente partido con Filadelfia? Sabiendo que este equipo le ganó al Charlo el fin de semana anterior por la mínima diferencia, ¿y qué opinión que merece este equipo del Charlo dentro de la NLS? ¿Cuál es su opinión sobre el equipo? Hola, buenas noches. No, a partir de ya, hoy mismo nos vamos a poner a repasar todas las secciones que ya tenemos del próximo rival. También poder revisar nuestro partido para ver qué cosas nos pueden llegar a servir para el domingo. Y bueno, mañana tratar de recuperar bien y pasar o preparar en el único día que nos queda fuerte para preparar el partido. Después, creo que es un equipo que ya lo tocó a corto, no sé de espacios, lo sabíamos, buscamos, por eso en esa amplitud, buscar los cambios de dirección para poder llegar con ventaja por las bandas. Lo hemos conseguido en el primer tiempo, sabíamos que protegían Mineralia, que tienen gente de altura, entonces tratábamos de buscar el centro atrás para poder ganar ese espacio. Lo hemos ganado ahí, creo que hay una situación que recuerda y clara con Nacho Olivero. Y después, bueno, en esa finura tienes que concretar porque si no es un equipo que se defiende bien y que apuesta a la transición. En el primer tiempo con un solo delantero, ya en el segundo tiempo con dos puntas, tratando de salir del partido con las bandas. Pero creo que estuvimos agresivos, que la recuperación de las pérdidas fue buena, que la circulación de Valencia fue buena, que hemos tenido amplitud, hemos tenido profundidad, hemos llegado con gente al área, con menos gente al área para ver si podíamos conectar algún centro atrás. Y bueno, cuando no concretás, al final se hace cuesta arriba el partido y terminás disputando los penales. Martín, la última, te salgo un poquito del partido. Muchas veces ahí estuve sentado un viejo conocido tuyo, Miguel Ángel Ramírez, tu entrenador de charlos. Te había comentado del estadio, habías hablado cuando Miguel dirigía el estadio. Sí, hablé con Miguel ayer. Está en Catarra. Obviamente tenemos una gran relación. Así que sí, estuvimos charlando un poco de con qué nos íbamos a encontrar en la previa y hoy también hablamos un poco de cómo era el estadio, de cómo era el club. Así que sí, no, un consejo, no sé si... Sí, obviamente, al preguntarle cómo se sentía él con la superficie y con el ambiente, el clima, me está dando consejos, el clima me está dando ayuda para poder afrontar el partido. Muchísimas gracias. Chau.